La poesía de Nicol en PBO Hola, soy Nicol Celinas Villo y este es el Espacio Poético de PBO. Hoy conoceremos a una poeta que decía yo quiero tanto a la poesía que a veces parece que no la quiero. Ella es la peruana Rosela Di Paolo. Rosela es una poeta que pareciera nació con el verso en su primer llanto. Se le ha reconocido su arte en diferentes momentos. En el 2020 se le otorgó el premio Casa de la Literatura Peruana y ese mismo año fue reconocida por el Ministerio de Cultura como Personalidad Meritoria de la Cultura. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha ejercido la docencia universitaria. Actualmente dicta talleres de poesía en diferentes instituciones como la PUP, la Casa de la Literatura Peruana y el Museo Metropolitano de Lima. Rosela Di Paolo forma parte de la generación poética del 80, cuyo rasgo más importante fue la aparición de numerosas voces femeninas en la tradición poética nacional. Su poesía se caracteriza por un hondo lirismo que dialoga con la poesía del siglo de oro. Sus poemas hablan de lo cotidiano, del amor, de lo doméstico con ironía y cierto escepticismo. Conozcamos la voz poética de Rosela Di Paolo en el siguiente poema leído por ella misma. Sal si puedes 2 Vivo en la casa de la poesía Subo despacio sus escaleras Y también saltando las bajo Me siento en la silla de la poesía Duermo en su cama, como en su plato La poesía tiene ventanas Por donde se deja caer mañanas y tardes Y bien me cuelga una lágrima Bien sopla hasta tumbarla Con esto quiero decir que trae Curitas y heridas en la misma canasta Yo quiero tanto a la poesía Que a veces creo que no la quiero Ella me mira, mueve la cabeza Y sigue tejiendo poesía Como siempre me quedará grande Pero cómo decirle, cómo decirle Quiero salir, quiero freír honestamente Mis espárragos Ya la veo alcanzándome Con su botella de aceite Y su loca sartén Ya la veo Con su atadito de espárragos Saliéndole de la manga Ah, su frescura Su fulgor desordenado Y el demorado compás con que me cerca Y yo me rindo Me rindo siempre porque vivo en la casa de la poesía Porque subo las escaleras de la poesía Y porque también las bajo Un dato curioso es que si tienes suerte Puedes encontrar a esta poeta manejando bici En el malecón de la Costa Verde Esta fue la escritora de hoy Con nosotros será Hasta la próxima La poesía de Nicol En PBO